El Salud Municipal La molestia que puede sentir nuestro beneficiario Pero yo veo aquí algunos carteles de dueña de casa cesante La gente que está sufriendo entre paréntesis hoy día la falta de atención Es gente que está en peores condiciones que la que tenemos nosotros Por lo tanto la lucha que estamos dando nosotros es una lucha que está siendo observada por todas estas gentes No tenemos que tener temor Pasó el tiempo del temor Las personas, las autoridades que envían estos mails Como la carta que acaba de leer la señora presidenta del sindicato número uno Son personas que nosotros hemos elegido Por lo tanto no le tenemos que tener temor a estas personas Porque nosotros en definitiva somos los que tenemos el poder entre nuestras manos Y para eso efectuemos la democracia Esto es algo que tenemos que tenerlo muy claro Las personas que están en el municipio y no han podido oír Tienen que comprender que muchas veces Y todos tenemos que comprender Y es razonable que tengamos en algún minuto temor Tenemos que comprender que a lo mejor hay que perder algo Pero finalmente vamos a conseguir más La unión de todos los trabajadores hará que aquellos que tienen peores condiciones salariales Las mejores no sean simplemente En realidad lo que se está pidiendo es lo razonable Y por eso estamos aquí Yo pido un aplauso para todos los que están aquí Y para los que no pudieron venir Muchas gracias 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 Gracias